Bueno, está Mariano Carmelé con nosotros entonces, psicólogo, y decíamos ahí varias preguntas para formularte. Primero, puede ser que al paciente le cueste y le dé, no sé si la palabra es vergüenza, ir al psicólogo todavía o ya no. Sí, todavía existe en algunos casos. Hoy en día la cuestión de la psicología está mucho más liviana en relación a lo que se piensa ir a un psicólogo. Hoy, o sea, al ver cada vez más gente que consulta un psicólogo, se sabe que no pasa nada, entonces uno va más liviano, ¿no es cierto? Pero existen muchos casos y fundamentalmente en las primeras consultas donde el paciente viene reticente, viene temeroso, con muchas dudas, ¿no es cierto? Porque todavía no sabe con qué es lo que se va a encontrar. Claro. Muchas veces se trata de situaciones límites porque no puede, o sea, no le encuentra la manera de resolver esa situación o porque no tiene fuerza como para afrontarla, digamos. Las dos cosas son. En realidad la primera es la más importante, o sea, el paciente se encuentra como envuelto en una situación donde no puede resolver y a partir de eso opta por la opción de ir a consultar a un profesional para ver qué se puede hacer al respecto con su problema, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dura una consulta? Y una consulta dura... O es una pregunta que, digo, puede tener una respuesta tan amplia, ¿no? No, no, no. No porque, o sea... ¿Depende de cada uno o no? En realidad cada escuela tiene un encuadre y mediante ese encuadre puede variar, pero en general una consulta dura alrededor de 50 minutos o una hora. Ah, bueno. Sí. No es poco tiempo. Sí, bueno, y en el psicoanálisis por ahí hay consultas de media hora, 40 minutos, o sea, por eso, según la escuela, en general, lo que la consulta psicológica tiene un periodo de 50 minutos o una hora. Mariano, y en esa consulta de 50 minutos o una hora, ¿qué porcentaje habla el paciente y qué porcentaje habla el psicólogo? Es buena pregunta. O sea, eso depende del paciente, ¿no es cierto? Tenemos pacientes que hablan más de una hora y tenemos pacientes... Hablan, 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 hablan. Hablan mucho, sí. Es como un desahogo. Es como un desahogo, una catarsis. Una catarsis. Y hay otros pacientes que, bueno, que tienen otro tipo de estructura de personalidad que les cuesta un poco más y el psicólogo tiene que poner de lo suyo como para obtener la información suficiente para poder ayudarlos. Hay, generalmente, y esto creo que lo hablamos en alguna oportunidad, lo más, las mayores consultas, depresión, ansiedad y qué otros temas. Sí, como hablábamos el otro día, fundamentalmente lo que más consulta el paciente es en relación al mal de amores, ¿no es cierto?, al estar angustiado, triste. El concepto de depresión es muy amplio, ¿sí? Claro, claro. El mal de amores te puede llevar a depresión o te puede llevar a tantas otras cosas. Sí, sí, puede llevar a ansiedad, depresión. La depresión es una consecuencia a lo largo del tiempo. La depresión está hablando de una enfermedad, ¿no es cierto? Claro. Ya es cuando se cae en una situación donde se tiene que trabajar interdisciplinariamente con algún psiquiatra, etcétera, etcétera. Claro. Se puede hablar de estados depresivos, de eso sí se puede hablar, de situaciones donde el paciente transita por algún duelo, por alguna situación problemática, que eso, bueno, desde el consultorio se puede resolver fácilmente. En general, digo, y esto seguramente formará parte de tu satisfacción, digo, del profesional, en general, ¿se solucionan problemas? Sí, 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 totalmente. Sí, es de una gran satisfacción encontrarse que asistieron a la consulta y uno va viendo en el tiempo cómo esa persona va cambiando o va mejorando. Y obviamente si no tuviera efectividad el trabajo, o sea, no habría tanta demanda y tampoco uno, o sea, no me gustaría a mí hacer el trabajo, si no sería efectivo. Seguro, seguro, seguro. Como todo. Claro, a veces lo que también en algún momento charlamos es el tema de los síntomas, ¿no?, de los síntomas para acudir al psicólogo, que a veces no están del todo claros. Sí, fundamentalmente, o sea, hay una diversidad de sintomatología que varían de síntomas físicos a síntomas psicológicos. Uno puede experimentar esa sensación de tristeza o de angustia que no... Nosotros tenemos estadios donde estamos bien y estadios donde estamos mal. Es algo que nosotros, el ser humano, no entiende de eso. Nosotros tenemos que aceptar de que pasamos por situaciones donde son angustiosas. Hayan pasado cosas o no hayan pasado cosas. Ya vivir es una situación compleja. Por ende, si este periodo de insatisfacción o de angustia se alarga en el tiempo, uno no encuentra gusto, como muchas veces te dicen, no le encuentra sabor a la vida o a las cosas, es un buen momento para hacer una consulta al psicólogo. Y después hay una gran variedad de síntomas físicos que, bueno, uno puede consultar a diferentes médicos. Obviamente siempre la parte médica es lo primero que hay que descartar y como segunda instancia pasa a ser una cuestión de origen psicológico que es lo más probable que hay que charlarlo para ver qué es lo que está sucediendo de fondo para que genere esa sintomatología. Como persistente dolor de cabeza, mucho con el trastorno del aparato digestivo, eso pasa muchísimo. La cuestión de la fibromialgia o la cuestión en relación a lo muscular, muchas veces se confunden con situaciones médicas o cuando se experimenta esa sensación cardiológica que, bueno, al quedar descartada la parte médica, se puede trabajar o ver bien de la parte psicológica. Bueno, finalmente el psicólogo venezolano tiene, digo, trabaja de las mismas características. Explotan las consultas. Me imagino, ¿no? ¿Cómo será allá y cómo será acá? No, 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 en realidad yo por lo que te han contado. Acordate que tengo muchísimos años viviendo acá y nosotros estamos en contacto directo con nuestras familias todo el tiempo, pero el día a día es el más complicado de compartir. Yo por lo que sé de mi hermana menor, que es psicóloga, ella trabaja por la parte no conductiva sino humanitaria, ¿puede ser? Sí. Le encanta. Pienso que la psicología, por lo que ella me ha contado y mi prima, mi prima es máster en educación, psicóloga con máster en educación que además trabaja en escuelas en la parte de orientación con casos complicadísimos, tan complicados como los que hay acá. No hay diferencia ni de idioma ni de fronteras ni de nada. Los problemas humanos son los mismos para todos, por eso los códigos morales también son los mismos para todos, aunque no los seguimos y ahí es donde está el kit de la cuestión y ahí es donde entra la integridad, la ética y todo lo que nos lleva a tener todos los problemas que tenemos. Bueno, en mi opinión, en el caso de mi prima, bueno, tiene muchísimos años trabajando en esto, le encanta ayudar a los niños, trabaja más que nada con niños. Mi hermana también trabaja con niños, pero ella me ha contado que cuando a ella le tocó hacer la parte hospitalaria de la psiquiatría detestó lo que vio. Yo también particularmente tengo una opinión formada en relación a eso y al abuso más que nada, al abuso de drogas psiquiátricas. Entonces ella se dedicó más por el lado de poder ayudar a una persona a que la persona pudiera por sí misma, guiada, encontrar los por qué cuando se puede de lo que le pasa y no necesariamente como era antes, corrígeme si me equivoco, que los psicólogos eran mucho de indicar, a vos te pasa tal, a vos lo que te pasa es tal, vos lo que tenés es tal. No en términos médicos, estoy hablando de cuestiones mucho más sencillas. Entonces ella lo que hace es, con esta rama de la psicología, guiar al paciente a que el paciente pueda darse cuenta autodeterminadamente. ¿Puede ser que esto sea así? Sí, 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 la intención es esa. Yo creo que se trata, me parece que es una profesión, la tuya Mariano, en la que fundamentalmente ustedes están ayudando. Totalmente. Totalmente. La psicología primero que es muy amplia, por esto que vos decías, esto de la psicología comunitaria. Ha cambiado mucho. Sí, se va modificando en el tiempo, o sea, la gente va cambiando también, las estructuras van cambiando y nosotros tenemos que ir adaptando a esa situación y buscando diferentes formas de cómo poder ayudar. La idea es encontrar en la persona las herramientas suficientes para poder combatir contra eso que no está funcionando. Obviamente que es más fácil medicar directamente, por eso esto que estabas marcando hace un rato no estabas de acuerdo, que me parece muy bien. En el abuso no estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. En el abuso, es decir, es medicar por cualquier cosa. En Estados Unidos están aprobando leyes que pretenden drogar a mujeres embarazadas. Ajá. O sea, eso es muy delicado. Sí, son temas muy precisos. ¿Drogar a mujeres embarazadas? Claro, drogar con antidepresivos a mujeres embarazadas. Antidepresivos a mujeres embarazadas. Entonces, digo, él sabe de lo que hablo, digamos, es un mercado multimillonario mundial, esta es mi opinión totalmente personal. Sí, sí, sí. Te pego disculpas si me meto en un área que por ahí es sensible. Pero el mercado a nivel mundial de los antidepresivos es multimillonario, eso no es un secreto para nadie. Tampoco es un secreto para nadie, que antes, estoy hablando ya de las cosas mucho más complicadas, que ya tienen que ver con lo que decías de utilizar a la psiquiatría para ayudar. Antes las enfermedades eran muy pocas, hoy son casi 400, por cualquier cosa te enchufan un déficit de... Y no siempre es así, a eso es a lo que voy.